Música Considero que es parte del destino que uno tiene en la vida, la verdad uno puede trazarse un camino, un plan, un proyecto, pero uno nunca sabe si lo va a cumplir. Y gracias a Dios he conseguido muchas cosas a través de los años, con mucho esfuerzo, pero todo lo que tengo, lo que tenemos con mi esposa, con mi familia, lo hemos conseguido con muchos años de esfuerzo, pero hemos visto la diferencia desde el momento que yo entré a trabajar ahí en Duril. Música Mi nombre es Manuel Ruiz Reyes, empecé a trabajar con NW temporariamente en el 2014, yo trabajaba para New England SEMBLASTING, otra compañía que siempre unían trabajos con NW, ellos hacían el SEMBLASTING y nosotros, NW hacía el POXY, entonces vine a ayudar a Frank Smith, mi jefe de ahora, bueno, empezamos a trabajar, terminamos de hacer el trabajo, Frank encantado de lo que yo había hecho, a pesar de que nunca me había visto trabajar, nunca habíamos trabajado juntos, pero le encantó mi trabajo, de esa manera fue como yo me fui incorporando paulatinamente a NW. Lo que me gusta de este trabajo y por eso es que estoy acá, es porque en todos los trabajos, todos los trabajos que se hacen son diferentes. Música Y algo muy importante es de que uno tiene que usar su propia creatividad para hacer el trabajo, porque no es como ir a una compañía donde ya todo está ahí y tú ya solo vas a echar a funcionar las máquinas, no, aquí uno tiene que instalar todo de la mejor manera, de cómo funciona mejor, cómo el trabajo quede mejor, cómo el trabajo avance más que usando tal vez otros métodos incorrectos, entonces eso es lo que me gusta de acá, de que nunca puede uno decir ya lo sé todo, porque todos los trabajos son diferentes. Tengo una esposa, una familia por supuesto, conformada por dos niños, uno de 10 y una que está por cumplir dos años ahorita. Tengo dos hermanos, un mayor y un menor. El mayor está en mi país natal, Guatemala. El menor trabaja con Danny Warren, fundador de esta compañía, él trabaja todos los días con él, entonces tengo cinco hermanas, una vive en el sur de Dakota, otra vive aquí en Massachusetts y tres están en Guatemala. Crecí en Guatemala y viví en Guatemala hasta los 28 años. Riesgos y peligros que uno corre en los trabajos, principalmente en este trabajo, que es de reparar y pintar cosas que prácticamente ya no sirven, están inservibles y nosotros le damos otros 20, 25, 50 años de vida. Entonces, pero para darle una larga vida a eso, que posiblemente ya no sirve, uno tiene que correr muchos riesgos y exponerse a muchos peligros. ¿Qué significa trabajar para NWU? Se ha significado un crecimiento económico en mi familia. En NWU hasta el día de hoy me ha dado muchas cosas que pues difícilmente las hubiese conseguido en otra compañía. Considero de que cada vez que uno inicia un trabajo es un reto. Cada vez que uno termina un trabajo es una meta cumplida. y dentro del reto que uno mismo tiene y esa meta cumplida tiene mucho que ver la calidad del trabajo que uno haga.